Foro, el valor del conocimiento Para esto nos apoyaremos en estas preguntas a la Superintendencia de Sociedades y en los conceptos que ésta ha emitido ¿La sucursal es una persona jurídica? La Superintendencia se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de la sucursal de una sociedad extranjera Ha entendido que es una prolongación de la casa matriz Y al respecto se ha indicado que aunque la sucursal tenga una cierta autonomía administrativa Que le permite manejar los negocios del exterior en Colombia o de Colombia en el exterior Definitivamente no se trata de una persona jurídica Es más bien esa incorporación de la sucursal en Colombia un establecimiento de comercio Por lo tanto podríamos decir que la persona jurídica como persona Como ente de derechos y obligaciones con su personería jurídica Es la misma en el exterior que la que se encuentra en Colombia Solo que incorporada a Colombia bajo la legislación propia de las sucursales Para esa cierta autonomía administrativa y de negocios Diríamos además Según que se trate de sucursal de sociedad extranjera en Colombia O sucursal de sociedad colombiana en el exterior En el territorio nacional o por fuera de él En ninguno de los casos la sucursal constituye una persona jurídica Diferente del ente principal o distinta del ente principal Y esta es la conclusión que nos da la superintendencia sobre ese aspecto Ahora bien, ¿qué pasará entonces cuando se trata de sucursales de sociedades extranjeras en Colombia? Que además tienen esas sociedades extranjeras en Colombia Sociedades por acciones simplificadas por ejemplo Veamos esta pregunta ¿Qué indica la supersociedad respecto del control que se presenta Por parte de la sucursal de sociedad extranjera A una determinada sociedad por acciones simplificadas? Nos dice Actualmente el control puede ser ejercido por cualquier clase de personas Sean naturales o jurídicas Aunque en la misma ley 222 del 95 Existían normas tales como el artículo 30 y el parágrafo 148 A que se hace referencia o que hace referencia a la sociedad controlante Y es que es importante advertir que el control en la actualidad Según la ley 222 del 95 No depende estrictamente de la participación Depende muchísimo más del control que pueda ejercer administrativamente una sociedad sobre otras Así las cosas, si tenemos una matriz en el exterior Y tiene una sucursal en Colombia Y también tiene una SAS en Colombia Definitivamente hay grupo empresarial Porque la sociedad controlante es la matriz De la sucursal como una extensión de ella misma Y un establecimiento incorporado a Colombia Y la SAS siendo 100% propiedad de esa sucursal extranjera De esa entidad extranjera Pues será entonces también parte del grupo empresarial Como grupo empresarial tendríamos que registrar entonces La existencia de la sociedad matriz Y de la sociedad en Colombia Si es la sucursal la que constituye la sociedad en Colombia Y la controla pues también habría grupo empresarial Pues recordemos que como lo dice la superintendencia La sucursal es una extensión de la sociedad en este caso extranjera Sobre las sucursales y los grupos empresariales ¿Puede conocer usted más? Aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador E ingresando a tu buscador preferido Listo, ya me metí a Google ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos Que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día Y nunca encuentro el que estaba buscando Te vamos a ayudar Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma Ley, decreto, oficio o artículo O el tema que estás buscando Seguido de la palabra FORUM Forum Primitivo No FORBUM FORUM ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas Cuando lo necesitas con FORUM